Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, espero que se encuentren muy bien en esta oportunidad quiero mostrarte una actualización de un video que he hecho a lo largo de todos estos años y se trata de como desinstalar un programa por completo en Windows muchas veces esos programas no se dejan, están escondidos, no aparecen en el panel de control así que con esta aplicación que te la voy a dejar en la descripción del video vas a poder desinstalar los programas por completo y también vas a poder eliminar archivos sobrantes y carpetas vacías que muchas veces quedan en el sistema este programa es completamente gratuito, te voy a dejar la versión portable y la última versión que es la que vamos a ver a continuación una vez descargues e instales el programa es bastante sencillo simplemente pulsas en el ejecutable y le das donde dice instalar cuando ya abras el programa nos va a aparecer esta interfaz donde tenemos en la parte izquierda todos los programas los que hemos instalado en nuestro ordenador aquí nos muestra por subcategorías donde nos muestra los que están recientemente instalados los programas más pesados así como también los programas que rara vez utilizamos y las actualizaciones de Windows estas actualizaciones vienen con nombres así que si por ejemplo quieres desinstalar alguna de OGLU por ejemplo que no tienes instalado en tu ordenador la puedes borrar para que así puedas liberar espacio pasamos también a los complementos los complementos son los plugins o las extensiones que se instalan en los navegadores aquí están también organizadas por navegador están las de Internet Explorer, las de Google Chrome, las de Mozilla las de Microsoft Ace, el navegador que tú tengas acá y por último tenemos las Windows A que son las aplicaciones de escritorio las aplicaciones Metro que van a aparecer aquí aparecen en dos categorías primero las aplicaciones propias de Microsoft las que vienen preinstaladas en nuestro ordenador y las otras son las aplicaciones de terceros que instalamos dentro de la tienda de aplicaciones de Windows Store cuando ingresamos aquí a Windows Store descargamos una aplicación pues la podemos desinstalar desde este apartado vamos a hacer la prueba con un programa recientemente instalado por ejemplo vamos a hacerlo con Opera simplemente seleccionamos si queremos desinstalar varios programas a la vez volvemos y pulsamos aquí en este otro botón para desinstalar dos programas vamos a seleccionar por ejemplo solo este aquí nos muestra el tamaño y la fecha de instalación lo que vas a hacer es pulsar aquí en este botón que aparece como forma de papelera de reciclaje o acá arriba donde dice desinstalar si es un programa muy pesado te recomiendo que crees un punto de restauración en caso de que haya algún programa puedes restaurar tu ordenador así que lo vas a activar si es un programa muy pequeño simplemente lo mantienes desactivado vamos a darle donde dice desinstalar aquí mantienen también este chulito activado para que elimine automáticamente los archivos residuales es decir carpetas vacías y archivos sobrantes le damos en desinstalar en la siguiente ventana nos va a mostrar todos los archivos residuales y las carpetas sobrantes si nos aparece en esta ventana de comprar ahora simplemente le hacen la X y listo ya se ha borrado por completo ahora que pasa por ejemplo con algún programa que no se deja desinstalar o que no aparece aquí dentro de la lista si no está puedes buscarlo de pronto si aparece si tienes muchísimos programas sino simplemente pulsas en este icono de herramientas y pulsas acá donde dice desinstalación forzada mi recomendación es que si por ejemplo es un antivirus o es un programa que se está ejecutando en este momento vayas acá en el símbolo del sistema le das un clic derecho aquí al icono que aparezca y le das donde dice salir ¿listo? si está por ejemplo aquí en el escritorio por ejemplo este programa no sabes la ruta pero tienes el acceso directo acá simplemente no lo vas a poder eliminar porque lo que haces es eliminar el acceso directo pero no el programa entonces simplemente coges arrastras el icono hasta este cajón de acá y ya me muestra la ruta donde está el programa me muestra el nombre el tamaño y la fecha de instalación simplemente tú vas a pulsar donde dice desinstalar si quieres puedes hacerlo también acá pulsando en el botón de buscar donde vas a ir al set archivos de programa y aquí en la carpeta del programa vas a buscar el archivo ejecutable que es un .exe por ejemplo notepad plus por ejemplo este programa busco el ejecutable aquí está y le doy en abrir y ya me muestra el programa el nombre el tamaño y la fecha de instalación si no arrastras el icono y listo pulsas acá en desinstalar activas o desactivas la creación del punto de restauración aquí también si quieres hacerlo de forma automática o lo quieres hacer manual le das donde dice desinstalar aquí nos muestran ya en la siguiente ventana como desactivamos la forma automática la de eliminar los archivos y carpetas o antes como ven son bastantes simplemente pulsas en eliminar y listo ya se ha desinstalado correctamente lo mismo para las extensiones por ejemplo si es una extensión de Google Chrome que quieres borrar por ejemplo esta pulsas acá en eliminar le das en sí para borrar aquí nos muestra que Google Chrome está en marcha así que simplemente lo cerramos y le damos en aceptar de esa forma ha eliminado una extensión y para las aplicaciones de terceros simplemente seleccionas por ejemplo esta aplicación y esta otra aplicación desinstalar aquí nos muestran las dos los archivos de registro que son esos archivos sobrantes los seleccionas todos y le hacen eliminar aceptar y listo de esa forma ustedes pueden eliminar un programa por completo en Windows este programa funciona para Windows XP Windows 7 Windows 8 y Windows 10 espero que les haya gustado este video no olviden dejar su me gusta y de por supuesto suscribirse nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!